Allí, en la Granja de San Vicente, que es donde yo vivía, el pueblo, teníamos gente que trabajaba muchísimo en las minas. Aquello era, pues, no era como ahora. La cosa era peor. Pero éramos cinco. Doce murieron, muy jóvenes, de treinta y tantos años. ¿Sabes? Uno con un coche. Mi madre se dedicaba, la pobre mujer, pues, a lavar, a lavar, a fregar, a tal, a casas que tienen más dinero. ¿Sabes? Y nosotros íbamos a la escuela. Yo fui poco. Pero, con lo poco que fui, sabía de todo yo. Sí. Hay una escuela grande, que antes íbamos chicas y chicos. Y ahora, y luego, ya pusieron a chicas y a chicos. O sea, los chicos de un sitio y los chicos de otro. Jugábamos muchísimo, de ellos, como todos, en la escuela. Yo, cuando la guerra, era muy pequeña. Era muy pequeño. Que me acuerdo yo, de un señor, cuando yo vivía yo, un señor, que lo iban a buscar, lo estaban buscando. Lo estaban buscando. Y entonces, la mujer estaba trabajando también para darles de comer. Y él estaba escondido arriba. En una... Arriba. Y el niño estaba llorando. Y yo fui a la... Era pequeña yo. Y fui a la... A la casa. Digo yo, está llorando el niño. Y él con una... Con una... Con una... ¿Cómo se llama? ¿Barba? Una barba, sí. Tenía. Porque lo querían, lo querían matar. ¿Sabes? Y entonces, al niño lo tenían... De todo eso, de todo eso ya. Yo me acuerdo de que mi padre... Mi padre iba a por el pan. A un sitio muy largo, muy largo. A un pueblo. Sí, sí, no está... Luego ya, ya estaba todo bien. Porque yo marché luego a trabajar. Yo trabajaba luego ya como mi madre. Y luego ya... Y ya cuando eso, porque yo... Me marché a las... A los 14 años, me marché para Madrid. Donde mi abuela. Y ahí estuve hasta... Pues no sé si eran ya 15, 18 años. Los estuve allí. En... En Madrid. Yo me dedicaba... A... A... Estaba con mi abuela. Mi abuela... Estaba con otra gente... Que era muy... Muy grande. ¿Sabes? Y... Y entonces ella... Pues yo... Yo estaba con ella. Y yo estaba mucho... Ella era la que hacía la comida. Y era la que hacía todo. Yo limpiaba un poco la casa y tal y igual. Y después también me iba yo... Las tardes... Fui también bastante tiempo... Porque yo... Porque yo... Yo me gustaba... Me gustaba coser mucho... Y... Y cogía... Y marchaba... A coser... A coser... A coser... A coser... Que es lo que me gustaba a mí. Vestidos... Vestidos mucho... A mi madre le llevo uno... Claro... A mí es que coser me gusta mucho... Si estoy aquí... Estoy ahora... Y estoy cosiendo a todas las horas... Me gusta mucho coser. Tenía amigas también... Claro... Yo... Tenía amigas... ¿A dónde íbamos? Pues andar... Andar... Porque tampoco... Eran tampoco mucho de... 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 De bares y eso... ¿No sabes? Claro... Claro... Pues... Y luego yo... Es que yo quería ir... Al extranjero... Y yo ya hacía tiempo que no veía a mi madre... Y entonces ya... Me marché de Madrid... Y fui a la... A la... A la granja... A mi pueblo... Y cogió... Mi madre empezó... Pues qué vas a ir... No sé qué... No sé qué... No sé cuánto... Y ya me quedé allí... ¡Ah... Bueno... Pues... Bueno... Con... Hoy se me quedé ahí... Con... Con... El, con ellas... Estuve ahí... Estuve mucho tiempo... Y luego... Y luego... Luego me quedé... A los pavo... Me quedé con... 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 Con un vecino... Yu... De toda la vida... Y ya está... Cuando me quedé con... Con... Con él... Osea... Estábamos en... 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 Una casa... Tenía él... En la granja. Porque estaba en una casa en la granja de San Vicente, por León. Sí, fue cuando vinimos ya para acá. Allí, pues, a trabajar. Y estaba también una chica, que era maestra, y dormía. O sea, estaba en mi casa. Tenía otro también allí cerca de ella, y ella estaba allí también. Y estaba allí por allí también trabajando. Mi marido estaba siempre con la huerta que tenían tan grande, la estaba arreglando. Iban con el coche a buscarlos para uno, para otro, con eso estaban todos. Pues mira, hace poco tiempo fui a verlo. La casa, pues fuera, que pasamos por allí. No, nosotros luego ya marchábamos también, también de allí. Y ya nos vinimos para aquí. Yo hacía de todo un poco, para que sepas. Hacía de todo un poco. Barrer, fregar, hacer la comida, planchar. ¿Y qué voy a hacer más? Mira, yo eso de teatro, las hacía antes, cuando estaba bien. Entonces sí, hacía yo muy bien, muy bien. Porque iba a los que sabían, ¿sabes? Y siempre me llamaban a mí. Siempre me llamaban a mí. Yo cantaba muy bien también, ¿sabes? Cuando no tenía dinero, me llamaban Don José. Y ahora que ya no me llaman, lo digo José, José. Entonces, eran cantares muy fuertes. Pues yo qué sé, con la gente que marchaba por ahí, y cantábamos todo. De romería, de cosas, claro. Bueno, por ejemplo, antes se iba a Solares. Luego la Ciesa de aquí. Y otras, no íbamos tampoco. No, no íbamos, no íbamos. Yo me gustaría estar mejor. Claro, me gustaría estar mejor. Pero las cosas no son así. Y yo morir tampoco me quiero morir, oye. Coño. Tengo el plan de marchar a mi casa. ¿Verdad? A la granja. Quiero marchar, quiero ir. Antes. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias.